Hola que tal compañeras amigos televidentes, nos encontramos a las afueras del estadio Las Delicias donde recién finaliza la conferencia de prensa de Santa Tecla para presentar la renuncia de Cristian Díaz y su cuerpo técnico una renuncia voluntaria porque tienen ofertas en el extranjero, veamos los detalles a continuación El equipo colinero entrenó esta mañana en la cancha sintética del Cafetalón pero no estuvo dirigido por Cristian Díaz porque el argentino junto a su cuerpo técnico ya tenían tomada una decisión sobre su futuro y se la comunicaron a los jugadores al final de la práctica posteriormente realizaron una conferencia de prensa junto al presidente tecleño y ahí soltaron la bomba sobre su renuncia inmediata Una reunión que intentamos tener ayer pero bueno no se pudo y la tuvimos hoy temprano previo al entrenamiento conmigo a la cabeza como cuerpo técnico le manifestamos la opción de no continuar hubieron oportunidades que pasaron o sobrevolaron nuestro futuro, nuestro destino y entendíamos que en aquel momento no era justamente eso, no era justamente el momento en este caso tenemos como cuerpo técnico algunas opciones laborales que no están ni confirmadas ni nada La razón concreta por la que Cristian y su cuerpo técnico abandonan el club es porque tienen ofertas de dos equipos en el extranjero uno de la Liga de Perú y otro de la Liga de Colombia Los equipos no voy a hablar, son dos equipos, uno de la Liga colombiana también así que bueno veremos que es lo que ocurre pero al margen de eso que es lo menos importante nosotros dejamos una familia muy grande Por su parte el presidente Guillermo Figueroa se mostró muy agradecido con la huella que deja el técnico argentino en el club y por ahora no se tiene pensado un sustituto Pues que bien realmente que este pulgarcito de América con su fútbol con todas sus dificultades que tiene esté siendo visto por el resto del mundo y más por Sudamérica Ahora ellos, yo se los dije en la mañana han dejado una vara bien alta para el que venga no solo por el campeonato que han ganado sino que también por la parte de trabajo No tenemos ahorita nombres, quiero ser sincero no hemos podido pensar, todavía estamos pensando que esto no era una realidad El argentino Cristian Díaz y su cuerpo técnico dejan a Santa Tecla como campeones de la Liga Mayor y en la gran final de la Copa El Salvador pero pasemos a hablar del fútbol playa porque regresa Fran Velásquez a la selección Después de un largo tiempo alejado de la selección de fútbol playa Fran Velásquez volverá a vestir la camiseta azul y blanco El goleador se incorporará este día al microciclo del combinado nacional que recién volvió de una serie de amistosos en Paraguay y ya piensa en el premundial del próximo mes en Puerto Vallarta, México Velásquez tendrá que luchar por un espacio dentro de los 12 futbolistas que viajarán porque según el técnico Rudis Cayo, su regreso no le asegura un cupo dentro de la selección Y estos son los convocados a la selección de fútbol playa Los guardametas Eleodoro Portillo, Eric Nájera y Ever Cotto Los cierres Oscar Cruz, Ever Ramos, Melvin González, Elmer Robles, Elías Ramírez y Eric Payadares Los alas Edwin Bermúdez, Darwin Ramírez, Rigoberto Torres y Eduardo Martínez y el pivot Melvin Segovia, Agustín Ruiz, Rubén Batres, Exxon Perdomo, Rafael Rizzo y el mencionado Fran Velásquez Pasamos a revisar el fútbol europeo porque Cristiano Ronaldo está jugando ahora mismo con la Juventus por un boleto a las semifinales de la Champions mientras que su hijo está siendo la gran figura de la Juventus en la categoría Benjamín Los chicos de la vieja señora disputaron un torneo en Madeira y Cristiano Junior marcó 7 goles en un solo partido ante la mirada y asombro de su abuela Definitivamente traen la sangre los genes para el gol Es momento de revisar la NBA porque cuando todos veían a los Warriors como un equipo ampliamente superior en la eliminatoria frente a los Clippers Anoche el cuadro angelino remontó 31 puntos y terminó venciendo a domicilio por 131-135 a los del Puente Golden Low Williams anotó 36 unidades y brindó 11 asistencias siendo la figura de los Clippers que ya empataron la serie 1-1 y podrían irse arriba este jueves cuando reciban a los Warriors en el Stable Center Otra serie que también se empató anoche es la de los Nets de Brooklyn que de la mano de Karis Lebert y de Angelo Russell vencieron por 111-102 a los Philadelphia 76ers El conjunto de Brooklyn mostró superioridad desde el primer minuto y a pesar que estaban de visita aprovecharon las desconcentraciones defensivas de Philadelphia que además resintió la suspensión momentánea de Joel Embiid luego de un terrible codazo sobre Jared Allen al final victoria sólida de Brooklyn Y a las afueras del estadio Las Delicias esto es todo en los deportes amigos televidentes que disfruten su tarde de martes